Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En unas fotos te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me matan los cuantos Ya te quiero tener, solo dime cuándo Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, nena y me estudió